¡Listos señores! ¡Buenas noches, Gochitas y querido hermano! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Dónde está Curaguara? ¡Buenas noches, gente maravillosa! ¿Dónde está la cervecita? A ver... ¿Quieren ver la cerveza? Levanten la cerveza por ahí. Arriba la cervecita, qué lindo. Vamos a empezar a bailar. ¿Están listos para bailar, sí o no? ¿Están listos para gozar, sí o no? ¡No! Gochitas, no escuchamos. A ver, una vez más. ¡Están listos para bailar! Parece que ya están borrachos. Arriba la cerveza. ¿Dónde está la mujer? Toda la mujer es soltera. Levánten los bracitos, a ver... Ya, no pasa nada. Según la mano normal, ya. ¡Este garzón se llama... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanten los bracitos todos, a ver! ¡Ey! ¡Muy bienvenido! ¡Sorriba todos! ¡Aguí más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Gracias a gloria! ¡Gracias! ¡Es la gargita! ¡Es un exitoso! ¡La gargita viva en este escenario! ¡Escúchalo! ¡Para mí! ¡Sí! ¡Pruébanse! 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 ¡Salud! ¡Vamos con la botella, bonita! ¡Sonriba, amigos! ¡Ola, que no se riga! ¡Eh, eh! ¡Ola, que no se riga! ¡Eso sí! ¡Ola, que no se riga! ¡Eh, eh! ¡Quiero que saluden! ¡Hola, hola, tu rodada! ¡Para que yo me los cuero, me lo agradezco! ¡Es un buen día de las mujeres! ¡Una botella! ¡Una botecita para ver cómo es! ¡Una botecita! ¡Una botecita para ver cómo es! ¡Qué vamos! ¡Dices! ¡La que te lo dice! ¡Si yo me aguanto, quiero abrazarte! ¡Si te meten, abrazarte, mi amor! ¡¿Cómo dice usted?! ¡Vamos! ¡Termo, mi amor, te amo! ¡Cuánto te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Lo que te lo dice! ¡Si no sé qué harías. ¡Termo, mi amor, te amo! ¡Soltenos arriba! ¡Sí! ¡Ruíbanse! 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 ¡Dónde están los solteros! ¡Soltenos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soltenos arriba! ¡Eso sí! ¡Soltenos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese porcito! ¡Contra el río para el señor Rigarín Purco! ¡Viva la señora Rosa! ¡Ahora sí! ¡La bandita! ¡Una bandecita para ver cómo es! ¡Una bandecita! ¡Rico! ¡Una bandecita para ver cómo es! ¡¿Qué te vas?! ¡Dices! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos cantamos a él! ¡Ahora! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Cuánto me amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Una bandera de cantar! ¡Yo no sé qué haría sin todo! ¡Si no, si no! ¡Yo me moriría! ¡Solteras! ¡Chicas, chicas, solteras! ¡Chicas, chicas, solteras! ¡Chicas, chicas, solteras! ¡A ver esa cintura! ¡Esa cinturita marocina! ¡Esa maderita marocina! ¡Vamos a la cintura marocina! ¡Vamos a la cintura marocina! ¡Vamos a la cintura marocina! ¡Te amo, mi amor, te amo! ¡Vamos! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Felicidades! ¡Yo no sé qué haría sin todo! ¡Oye! ¡Yo me moriría! ¡Esa cintura marocina! ¡Sí! ¡Vuevanse! 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 ¡Los cerveceros! ¡Cerveza sonrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza sonrida! ¡Eso sí! ¡Cerveza sonrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este por suno! ¡Toma un herido para las familias polvos! ¡Las familias calles! ¡Este gobierno está! ¡Vuevanse! ¡Una bendecida maraventos! ¡Una bendecida! ¡Una bendecida maraventos! ¡Fuera es! ¡Sí! ¡Legal! ¡Y la pata sonrida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto se riva! ¡Eso sí! ¡Con la mano se riva! ¡Sí! ¡Los hinchas de Senegal levanten las manos de arriba! ¡Leguito! ¡Buenas noches hermano querido! Ya estamos con la gente peruviosa de Curaguara de Garangas. ¡Qué bonito la verdad! ¡Muchas gracias a todos ustedes queridos hermanos de Curaguara! ¡Muy contentos y felices de ser partícipes de esta bonita actividad! ¡Queremos agradecer a los organizadores quienes han hecho lo posible para que nosotros estemos acá! ¿Verdad? ¡Yo me pregunto! ¿Dónde están las mujeres celosas? ¡Celosas! Algunas mujeres no solo son celosas, también son tóxicas, ¿verdad? Ella Y quiero saber, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Solteritas! Las mujeres solteras, a ver Para allá, solteras Ahí está, bueno Queremos saludar junto a ustedes, ¿ok? ¡Ahora sí! Con la acción de ustedes ¡Esto es el universo de ustedes! ¡Esto es! ¡Sí! 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 ¡Escúchanos! ¡Sí! ¡Fuevanse! 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 ¡Abrazona la mano a la dedos también! ¡Y la mano se ríe! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se ríe! ¡San! 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 ¡La mano se ríe! ¡Esto es el universo! ¡La mano se ríe! ¡Esto es el universo! ¡Abrazona la mano a la dedos! ¡Abrazona la mano a la dedos! ¡Abrazona la mano a la dedos! ¡¿Por qué?! ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Esto no siento, sí, sí? ¿Esto no siento, sí, sí, sí? Sí, ahora sí, pero ahora lo mandamos a él ¡Dice! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Usted! ¡Celosa, celosa! ¡Salud! ¡Y con la mano arriba, sí! ¡Reverse! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos, cargas arriba! ¡Vamos, cargas arriba! ¡Vamos, cargas arriba! ¡Eso sí! ¡A la mayoría de las metinas sexuales! ¡Las sabatinas sensibles! ¡Las sabatinas sensibles! ¡Rico! ¡Vamos, cargas arriba! ¡Y dice! ¡No te dejas tú hablar con nadie! ¡Tú siempre muy celosa! ¡Las chicas son las amigas! ¡Amigas y nada más celosos! ¡¿Cuándo están los celosos? ¡Eso! ¡Eres solo celosos! ¡¿Cuándo están los celosos? ¡Saludos! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito, sí, sí! ¡Ese pasito, sí! ¡Ahora! ¡Oíse él! ¡Lo que te lo dices! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Ese pasito! ¡Eso sí! ¡Ese pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Ese pasito! ¿Por qué sanas así, amor? ¡Una buena década, carcadores! ¡Ahora es hoy! ¡Las chicas lo dicen! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Ven acá, ven acá! ¡Celosa, cerveza! ¡Salud! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Sí! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Dónde está la cervecita! ¡Ven acá, sonrío! ¡Hey, hey! ¡Ven acá, sonrío! Por favor, por favor, a ver. Y disculpen, estamos diciendo desde hace rato solo los organizadores en escenario. Vamos a pedir, por favor, que puedan bajar todos. Solamente queremos ver al señor Hilarion y la señora Rosa. A nadie más, por favor. Hay equipos que tenemos que nosotros cuidar. Por favor, vamos a pedir a toda la gente que esté en escenario puedan bajar abajo, con todo respeto, por favor. Algunos están borrachos, están caendo y no podemos continuar así. Están ganando los cables, están pasando corriente. Por favor, vamos a pedir solo a los organizadores en escenario. ¡Mis disculpas! Acá nuestro guitarrista necesita el espacio necesario, por favor. Abajito, señores, abajito. Señor, no. Por favor, señor, no sea caprichoso. Bájese para abajito, por favor. Abajito, por favor, señor. Abajito, por favor. Solamente queremos ver al señor Hilarion y la señora Rosa. ¿Quiénes son los importantes? Y obviamente, la parte principal de esta bonita festividad, por favor. Ahora sí. ¿Está bien, señoras y señores? El escenario a pleno y el público a pleno. Vamos a disfrutar de toda esta fiesta maravillosa. ¿Cuántos están con las cervecitas en la mano? Salud. Vamos a brindar para esta gente maravillosa que está. A ver, tenemos que enviarnos saludos para los hijos. Para Virginia, para Sofía, para Oscar, para Armando, Elber, Ivana, Rolando, Santos, Rivaldo y Brian. Para todos ellos quienes también están en esta bonita noche. Bochitas, ahora sí. Para la gente que está con su cervecita. Salud, salud. ¿Hay solteros o no? Que levanten la mano todos los solteros. A ver, quiero conocerlo. ¿Dónde están los solteros? ¡Hombres solteros! ¡Ay, por favor! Muchísimas gracias. ¿Listo, Bochitas? ¡Listo! ¡Arrancamos con la música! Ya la gente maravillosa va a disfrutar de esta canción que se viene, Bochitas. Bueno, mi gente linda, de curabuera, de gran gracia, de corazón a ustedes. Vamos a continuar con más canciones. ¡Esto es... ¡Sé... 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Jayson! ¡Aveniste! ¿Por qué? ¡Aveniste! 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 ¡Un cuadro de arriba! ¡Sí! ¡Jayson! 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 ¡Salud! ¿Dónde están las cervecitas? ¿Qué tal de la gente levanta a la cerveza arriba? ¿Cuánto se está con las cervezas, señores? Cerveza sonrisa, con razón 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 sonrisa. El vasito, ese vasito por aquí, ese vasito por allá, ese vasito por aquí. Y dice, sigue, dice. Si me ven tomar una cerveza, solo será por una noche. ¿Por qué? Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza ¿Y es que te lo dice? Si me ven tomando cerveza Solo ser por una cerveza Si me debo daño de cerveza Solo ser por una cerveza ¿Por qué? Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza ¡Huí, tu amigo! ¿Y si hoy? ¿Eh? ¿Y si hoy me ven tomando cerveza? ¿Qué pasó, leído? Solo ser por una cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar A ver Vengan a ver el estilo, señores ¡Ahora, a ver! ¿Por qué te lo dice? Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza ¡Huí, tu amigo! Hasta olvidar, hasta olvidar Seguirá tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, corazón ¡Salud! ¡Huí, tu amigo! ¡Sí! ¡Huí, huí, 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 huí! ¡Huí, huí, 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 ¿Quiénes están más borrachos? A ver. Los hombres o las mujeres. Queremos saber. Acá las chicas bochas, bochas. Acá las chicas están más borrachas. Oh, chica, ¿qué ha pasado? A ver, un pasito de cuatro. No, me estoy diciendo que te pongas de cuatro, de cuatro y todo así. ¿Quiénes están más borrachos? Los hombres o las mujeres, a ver. Los hombres o las mujeres. Aló, ¿escuchas o no? Listo, señores. Qué maravilloso poder estar con la gente maravillosa de Jurawara de Carangas. Gente trabajadora, gente humilde, gente respetuosa. Así es. Salud, hermanito, salud, salud. ¿Para quién, papi? ¿Para quién? ¿Cuántos son de la familia porca? ¡No!